Guasar TV, las noticias en breve. Golpes, forcejeos y gritos se registraron esta mañana en el Congreso del Estado, el cual fue acercado desde temprana hora por elementos del Grupo de Operaciones Especiales para impedir el paso a simpatizantes del PRD, PT, Morena y organizaciones sociales, quienes intentaron tomar el recinto legislativo como parte de sus acciones en contra de la reforma energética. A la fuerza, los manifestantes ingresaron al inmueble. En rueda de prensa, el diputado perradista Fidel Calderón Torreblanca calificó como pinochetazo e irracional el cerco policíaco que se instaló en el Congreso del Estado, mismo que impedirá que haya el foro reglamentario para llevar a cabo la sesión extraordinaria prevista para este jueves. El diputado local del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, se quedó de que es lamentable el Poder Ejecutivo sin previa solicitud al Poder Legislativo y que, mucho menos sin la autorización de este último, se haya dado a la tarea de acercar todos los alrededores del Congreso del Estado, pues se trata de un golpe de Estado al Poder Legislativo y denunció que los elementos de la fuerza del orden, sin provocación alguna, arremetieron en contra de diputados y acompañantes. Este jueves 18 de diciembre inician oficialmente las vacaciones de fin de año para el sector educativo de Michoacán, por lo que cerca de 1.300.000 estudiantes gozarán de dos semanas de descanso para reincorporarse a las clases el próximo 7 de enero del 2014. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos resolvió fijar en 3.9% el incremento de los salarios mínimos para las áreas geográficas A y B en el 2014. Este aumento equivale a 2.52 pesos. Las nuevas percepciones se aplicarán a partir del 1 de enero del 2014. Es así que para Michoacán el pago mínimo diario general será de 63.77 pesos. Como parte de las acciones para ofrecer mejores espacios y mayores facilidades a la población para que acudan a disfrutar del zoológico Benito Juárez, la Dirección General del Parque y la empresa Comex emprenderán una promoción especial del 2x1 en la entrada general que inicia el viernes 20 de diciembre y estará vigente hasta el 7 de enero del 2014. Ante el descenso de temperatura en Morelia que podría llegar a los cero grados durante el mes de enero, Protección Civil Municipal recomienda intensificar las acciones de prevención y cuidado para proteger a la población, principalmente a niños y adultos mayores que son más vulnerables y a quienes deben abrigarse bien e hidratarse con bebidas calientes. ¡Gracias!